El semáforo ya está en el momento en la que se llama nosotros, a tener esta botoxer ojalá chileo catánez o guzik abdiki gelas chico y número 80 982 28 26 y mayo y español vale gente al maco tu chico para el tío le coronavirus o tu chico el internet coronavirus punto yucatan punto go punto mx tian y chimaya y de español tu chico whatsapp número 99 92 00 84 89 y de español con un billete besan 99 91 40 66 22 y maya de la bujel tic bichan nikec besan tu chico el facebook tian tus cupas talas y qualsani le chico el medito kukabau tian turnran nukulilo yantia o sistema android yate eipol katik ti mako yan sabenzili yok olobe hebish mako chihán cole lo yon chahan mako jelanu patalil maki and ya betesti talamil tu presión hach polok yan talamil tu puxical mars yan bay ajeti cancer besan wajax kusuzo chamale wako kajalu chokwil kuyubik kanang watu tiki in sasa kale shik tu sev la kil tu ikna alzakia hichil ujaazile pakmen kohanila umolail tok olal yan ubetik shak alilo tialu yilalwa yan koronavirus hichil jihelas kuchilo yeyan tialu kalantal tok olalil yetel tialu beta baska bet tialu sut mak nukanil ubet hebashkac uche le nukbezau jesma ujala chile nozluma gukati keka shakal tak 10% le mako kutukulta yantio le kohanilo hoy yukatane sok masik tak yok ol 20% leku yaptale shak alobo yan sanu yaptal kohanogunchik pahal yan sanu yezal icilu soltzibil le tubeta le meyajoba uyaptal le meyajil tialu yilal maupak ale kohanilo yanu beikuntik uxotol ubinukit pahal umolail tok olale kuzak ujelbile masana yanu binu yaptal upak ale kohanilo te kuchilo ptushbeta kas tummelechakik al kristobalo tummeyak mako peksa yorale talamiljelo lejela etiu soltzibil begla martes 30 tijunioa 3036 mako sokuyol intikubao mishbayantio matupastelus pakeko le kohanilo beglae chikpa ulak 176 mako paktio le koronaviruso 114 weihoe 8 uman 7 valladolid 6 canasin 5 progreso 4 baka ooshtule izamal yetel tikul kaka tule mashkanuy del temozon yetel hujuntule akanké bokoba kakalchen kanzakap chikshilu pueblo konkal tsan silam gonzalez hoktun mani motul opichen seye sutsal tahmek tekash timukuy tishkokop tishpewal tisimin yetel yaxkaba utzokuntule tansetrutal soku chukik 4441 mako pak aktiole kohanilo 43 untulule tansetrutalo utzokuntule tansetrutal soku kakeko helbi beglae kin 13 mako utul ship 38 hapti kanasinu kajal ancahan talamiltitu presion kajakbal kachetek katul mak takualkila mishbaycik pahaktio utul ship 48 hapti ho u kajal ancahan ti diabetes beshan hachipolo kachi utul ship 50 hapti ho u kajal hachikus ut chamal kachi utul kolel 52 hapti uman u kajal mancahan kohanilti u laki utul ship 54 hapti kanasinu kajal mancahan ti kohanil ulak obi kajakbal 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 kajal utul kolel 67 hapti tekal de benegazu kajal ancahan ti talamiltu presion beshan kohaniltu winkilil tialu yolinti kuba ti u lak basilo y ancahan diabetes ti ete hachipolo kachi utul ship 68 hapti maskanu kajal ancahan ti talamiltu presion kajakbal kajal kajal ancahan ti talaamiltu presion jte el diabetes kajakbal kajetek kakahtul magta kualkila mishba klikpahaktio utul ship 72 hapti kanasinu kajal manchik pahangulak u kajakail ti kajakbal kajetek outstul magta kuali kala mishba klikpahaktio utul ship 73 hapti tikajakbal tu kaji lázaro kardenas El diámetro del paciente es un paciente de la enfermedad 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 de la enfermedad. El diámetro del paciente es un paciente de la enfermedad 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 de la enfermedad.